¡Qué felicidad! Aquí una área recreativa. Hoy tocó mountain bike, bajadas innecesarias y poco bikineras para mí. Pero bueno, aquí cada uno le va lo que le va. Hoy, desde luego, lo hemos pasado bastante bueno. Bueno, y hoy toca un vídeo de preguntines y respuestines porque nos escribís mogollón de gente a la web. Intentamos responderlo casi todo, pero siempre se nos pasan cosas, entonces recopilamos. A ver, a estos desgraciados los dejamos así de lado. Hay que darles alguna respuesta digna. Sí, sí. Y también el otro día soltamos por Instagram a ver preguntinas y respuestines y tal. Lo que no entre aquí, pues lo vamos a meter todo en el podcast, bien ordenado, es decir, al tuntún. Y bueno, vamos a ello. Bueno, de estos hay muchos mensajes, casi todos respondidos, pero estos dos en concreto no. Mucha brasa. Esta peña mucho, ¿eh? Óscar Ijazo y Beatriz nos preguntan por códigos de descuento para comprar una caño. Este en concreto, una caño en Ultimate CFSL 8.0 Disc. Lo tienes jodido, primero en stock, porque hay poco. Ya, como en todas las marcas. ¿Y qué pasa? Este año no tenemos códigos de descuento para el envío y todo eso. Serán cosinas puntuales. Que iremos diciendo, según las tengamos, oye, mira, pues descuento a las Endurreis. Chavales, descuento a las Endurreis. Oye, Óscar y Beatriz tendrán pareja, porque a lo mejor es el Tinder vikingero, ¿eh? Serán la misma. Los presentamos. ¿Quién te ha dado más edad? No te digo, si es que el mountain bike, tío, es que te llena de endorfinas, te pone arriba. Y arriba, arriba está Víctor, que nos escribe desde Levante y dice que estuvo hablando con un electricista el otro día que está en la organización de la Costa Blanca y que, bueno, él no tiene ni pasta, ni bici, ni nada, no tiene presupuesto, pero que se ha comprado una bici y que qué bici se compra porque quiere debutar ahí en primera marcha mountain bike y tal en la Costa Blanca. Víctor, te recordaremos como un héroe. Sí, señor. Además, eso, no sabe si doble o rígida y quiere debutar en una carrera UCI. A ver, todo eso también va en el ADN, ¿no? Y yo no empezaría por esa carrera. Por lo que tenemos entendido, lo que tenemos visto en YouTube, pues debe ser una carrera un poco técnica, ¿eh? Víctor, la recomendación, evidentemente, es doble y, bueno, saca por lo menos ahí 4.000 pavos para comprarte algo doble, que sea duradero porque el terreno está muy roto en aquella zona y, bueno, es bastante empinado, ¿no? Por lo que cuentan, así que tendrá que ser ligera. No lo tienes fácil, Víctor. Si no tienes presupuesto, no lo tienes nada fácil. Bueno, aquí tenemos un salto para un endurero igual nivel 3, para un biquinero nivel 10. Yo confío en Jorge a tú. ¡Vamos, Jorge, sal a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos otra vida. ¡Y! ¡Tío! ¡Mi puto hígado! ¡Maravilloso! Bueno, y ahora unos cuantos que nos preguntan por bicicletas. ¡Mucha peña! Sí, en concreto aquí Julio Conde, bueno, felicitarnos por el canal, bla, 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 bla. Nos propone aquí un reto más complicado que el de encontrar una bici a Pingüey, es encontrar una bici para él. Cross Country, 1.500, 1.600 euros de presupuesto y le molan la Trek Pro Caliber 9.5, la Alma M50, la Berria Bravo, la Canyon Steed, pero le da miedo empaquetar la bicicleta. Si tiene algún problema y la tiene que enviar a la casa. Ah, lo de empaquetar es una pijada. Primero no creo que te pase, que tengas que devolverla, vamos, algo gordo tendrías que liar. Pero en caso de que te pase, ¿qué problema hay? Métela en la caja. Tú la caja con la que te la mandan, la guardas, la pliegas así, la guardas ahí en un lado en el trastero y listo. Y luego la metes otra vez y ya está, eso problema poco. Nada, es como cuando desmontas la tele. Tú desmontas la tele, los condensadores, los transistores, tal. Haces una foto de cómo estaba primero y luego con dejarlo igual. Fabilísimo. Y de esas bicis, pues la Canyon Steed y yo, vamos, estoy enamorado. A mí me gusta más que la Lux, y eso lo tengo que decir aquí en la boca pequeña, por lo largo me dan de hostias por otros lados, pero me gusta más que la Lux. Que España lo sepa. Bueno, a ver, vamos. Es el final, aquí me río yo del Pirineo. No sé, la Trek Pro Caliber está guay. Sí, el problema de ese modelo que dices tú es que de componentes para mí anda algo más justo. Es que es muy cara. Lo suyo era gastarse un pelín más y tienes una bici de la polla. Además trae la movida esta del ISO Speed, que eso está muy guay para los que tienen un poco problemas de espalda y tal, porque de la muerte guarda un poco. Todo suma, ¿no? Algo es algo. Lo que pasa es que, claro, te gastas 4.000 y pico pavos y te viene montada en NX. Mira, Julio, voy a decirte una cosa. Lo mismo que a Íñigo, que también preguntaba por lo mismo, un bici de 1.500 pavos, 2.000 pavos. Yo, para mí, de lo que anduve mirando por ahí, que tenga buenos componentes y tal, la Excid y la Orbea M50. Que la Orbea M50 de carbono debe ser la bici más vendida de España. De ese rango fijo. Viene muy guay. A tomar por culo, Jorge. Mira que bien pensé que te quedabas aquí sentado, ¿eh? Mi pie, coño. Ya que lo pensé, ¿eh? Me cago mal. Déjame sacar el pie. Ay, me hice daño aquí, ¿eh? Ay, me raspe aquí como un sueño, ¿eh? Hostia, no me... ¡Oh! Bueno, y ahora un vídeo que nos mandó un coleguilla, bastante coleguilla. Un amigo de Edu, muy buen chaval. Sí, 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 soy un genio. Os dejamos el vídeo y luego buscamos a ver quién le podemos encontrar a este hombre. ¿Qué tal, vikineros? Soy David, un asturiano afincado en Madrid. A ver, yo tengo un problema, a ver si me podéis ayudar con él. Mirad, yo salgo con un grupo de gente en bici todos los fines de semana que andan todos pues con bicis de carbono, súper buenas y tal. Y nada, y el rollo es que me noto un poquitín un poco fuera del grupo, porque ando con mi bici de aluminio de 26, que me la regaló mi mujer hace 8 años. Cuando nos juntamos con otros grupillos y tal, empiezan todos a hablar, wow, tú llevas una bici no sé cuál, tú llevas una bici no sé cuánto. Y cuando miran para la mía dicen, ¿tú cómo andas con eso, chaval? Entonces, claro, me noto así un poquitín marginado, ¿no? Y la verdad es que tengo miedo hasta de perder mis amigos. Entonces, por eso, yo estaba buscando una bici de carbono, de 29, y sobre todo que sea muy cómoda. Y nada, eso, yo básicamente no busco rendimiento, yo lo único que busco es respeto y amistad. Vaya carisma, ¿eh? Vaya carisma. Solo busco amistad y respeto. Dijo lo que todo el mundo pensamos, joder. Es verdad. No puede ser más claro, David, joder. Es verdad. Di que sí. Eres un crack y tu sinceridad te llevará, pues a lo mejor, a tener una calle en un pueblo un día. Bueno, mira, él vive en una calle que se llama Ricardo Bofil. No me jodas. Sí, sí, sí. ¿Padre o hijo? Hijo, hijo, hijo. ¿Hijo? Bueno, David. A ver, a ver, vamos a centrarnos, que es que el vídeo es demasiado guay. Tira. Bueno, David, lo que no contaste en este vídeo, que nos contaste luego a nosotros, es que tienes tope 2.000 euros, quieres que sea rígida, pero quieres que sea cómoda y luego, bueno, y quieres que sea de carbono. No sé si lo dejo. Se quiere muchas cosas, David, aparte de encima respeto y amistad. Uf, está pidiendo mucho. Hombre, a ver, opciones tendrá, ¿no? Sí, a ver, él mide 1.82, 1.83 y mira, te buscamos todas estas en tu balón de tu talla, que yo creo que están bastante bien. La Trek, lo mismo que le dijimos antes a Juanjo, está muy guay por ese juego que tiene, el ISO Speed, y eso va para tu espalda, te viene muy guay. Y para los demás, como no sabemos las tallas que usáis, pues os dejamos aquí al chorrazo, unas cuantas de la M, y entre la M y la L, menos de 2.000, igual nos vale. Mira, un Nissan Qashqai, ¿no? Cucho más feo, no lo hicieron. Hacemos como los viejos cuando pasa un coche del pueblo, aquí no pasan un coche todo el día y tiene que pasar ahora. En otro vídeo tenemos que ir a una obra a comentar, ¿eh? ¿Quién es? ¿De qué casa allí es tú? Vale, pues aquí está Fuego, David. Fuego. Un nombre, bueno, curioso. Me imagino ahí en el registro ahí. ¿Me preguntas, por favor? Tiene emojis este lápiz. Llegará, ¿eh? Llegará. Hostia, sí llegará. Bueno, pues aquí David nos pregunta por una bicicleta entre 600 y 800 euros. Vale, te buscamos la Gran Cañón, que está bastante guay, en aluminio, y yo creo que está muy bien montada, como lo puedes ver. Yo creo que es una bici cojonuda. Que no te gusta, por lo que sea, porque tienes mal gusto, de acuerdo. Tienes el vídeo aquí, en el que hablamos de cosas que tiene que tener una bici de menos de 1.000 euros, que está... Bueno, y muchos más. Muchas, muchas preguntas por Instagram, por la web y tal. Para eso tenemos el podcast, para meter toda la purria. Entonces, estar atentos al lunes... Es que aquí estamos con las paradojas. No, no, el lunes. El lunes. ¿Qué lunes? Me cago en Ross, vaya avión. Bueno, os dejamos aquí el lunes podcast con muchísimas preguntinas que nos dejasteis. Y yo qué sé, es la hora de merendar ya. Sí, es verdad. ¡Montan bike! Me ha explodido. ¡Izquierda! Las bicis, una fuente y el artista de Jorge. A ver, a ver. Mira, para aquí. Además, no fue ni caído. Estaba parado. Estaba parado. Sí, había un asiento. Este se apoya y dice... No, no, arriesgas como un campeón y... No pasa nada. Y es lo que hay. Hay casa para secuestrar. Una zona de enduleros locos. Y esto es una subidona para carretera muy guapa también. Aquí me puedes follar, pero bien. Ya te lo digo yo. Porque esto se pone por encima del 10%. Venga, un poco de agua y seguimos. Vaya avión. Mirado. Tracción. ¡Dale! Viva el mountain biker, lo mejor que hay, coño.